Iniciar grabación, detenir... ...que en mi dejó una mañana en frente... ...que iba a salir por tres días... ...y le comenté a mis tías... ...de mi cara a la mujer mía... ...que sorpresa de mi amor... ...cuántos veces en mi tía... ...me dijo que dejar esa mujer... ...por qué... ...que ha sido infiel... Sara... ...anda por el mundo... ...sin saber qué rumbo le he elegido yo... Sara... ...hecha una mirada... ...a los que dejaste en esta canta... ...abandonada... ...solo he quedado yo muy triste y solo... ...solo... ...solo... ¡Ay! 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 ¡Qué dolor y ¡qué pena! Si no eres tú, seré a mi condera ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué dolor y que peina! Si no eres tú, seré a mi condera ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué dolor y que peina! Si no eres tú, seré a mi condera ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué dolor! Me rompe la mujer tan mala que me sufrimiento Yo lo que vengo, lo que vengo, lo que vengo Es que me diga en tu fernistiíón ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué dolor! Me rompe la mujer tan mala que me sufrimiento Yo lo que vengo de eso, es algo herido Que tiene que vivir en tu pcrinitíón ¡Ay! ¡Qué dolor! Me duele la alma, pensar que signs ¡Ay! 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 ¡Qué dolor! Vete que el amor, por un mal de besos ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No, no, no, no haga eso! ¡Ve a ti, sesuamos! ¡Por un pan de peso de todo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No, no, 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 no haga eso! ¡Ve a ti, sesuamos! ¡Por un pan de peso de todo! ¡Ay! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Me rompe la masa porque eres amada! ¡Ve a mi sufrimiento y yo lo quiero! ¡Me llaman de la que deja me vengan de la tercera! ¡Ay, ay, qué dolor! Me rompe el alma porque está mala Que mi sufrimiento lo llevo aquí dentro Dejándote bien, que dice mi vida, tu perdición ¡Ey! Alguien dice que te lo rompe Me duele el alma, me está alcanzada A mí no es tu amigo, me cayó Tú, sólo tú He quedado de luz con mi vida Me lo herida en mi corazón Tú, sólo tú He descansado en todo mi vento De muy desesperto y desesperación Y por si de tu olvidar Me despido amor ayer hacia la perdición ¡Ey! ¡Ey! Hoy si ya hay que dolor Me rompe el alma porque está mala De mi sufrimiento lo llevo aquí dentro Dejándote bien, que dice mi vida, tu perdición ¡Ey! Hoy si ya hay que dolor Me duele el alma, me está alcanzada A mí no es tu amigo, me cayó ¡Ey! ¿Para qué? ¡Para qué! ¡Oprac Fear! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!